...hecha por Ramón, voy a tratar de intervenir lo menos posible ante la calidad de nuestros invitados. Vamos a empezar con la exposición de Julio Kotler y les recuerdo por favor a todos no exceder los 10 minutos y luego podemos excedernos quizá en una segunda ronda. Buenas noches. Pues, se ha dicho, se ha repetido que José María Arguedas, más que un escritor, que un antropólogo, es un ícono cultural, es un héroe cultural del Perú. ¿A qué se debe esta definición? Escritor, antropólogo, poeta, folclorista, músico, profesor, funcionario público, promotor de las artes populares en Perú. A través de estas funciones, José María se dedicó a rescatar las virtudes del universo andino, romantizándolo bastante, por supuesto. Mundo andino subyugado, vejado y despreciado por los señores de la costa y de la sierra, destacando la grandeza del mundo prehispánico, la peculiar belleza de la geografía andina, la fortaleza y la alegría de sus pobladores. Pero más allá de esto, uno de los ejes fundamentales de la obra y de la actividad de José María, ejes alrededor del cual ronda la vida y el destino final, y que claramente lo distingue de los otros autores, radica en su proyecto cultural, proyecto que asumió la tarea de participar en la construcción cultural de una nación que integre a costeños y serranos, sin cercos ni oprimidos en las palabras del migrador por nuestra ley, alentando la igualdad social y cultural, la autonomía y la libertad individual. Es decir, su proyecto era la realización de las promesas de la modernidad en el Perú, promesas que es bien sabido, aunque muchos no lo crean, son promesas inalcanzables y frente a las cuales lo único que se puede hacer es ver la manera de aproximarse a lo máximo de él. Para lograr este propósito, José María Arguedas persigue hacer un puente entre esas sociedades y esas culturas a fin de lograr su colaboración e integración mutua, lo que en la actualidad se llama interculturalidad. Yo quisiera llamar, leer algunas páginas de José María, en las que él grafica perfectamente bien esto. Y voy a leer, tengo cinco minutos todavía, un trabajo que él publicó en 1964, pero que él dice que es resultado de un trabajo de campo de 1952 y 1956, y se refiere al cambio en Púquio. La carretera convirtió a Púquio, una pequeña ciudad de terratenientes e indios, en un centro comercial activo. Las antiguas normas, en 1956, las antiguas normas están siendo rotas con rapidez progresiva. La sociedad, entre comillas, formada por las familias de los antiguos terratenientes, gracias. Místis ha desaparecido, no existe más. Estamos hablando de 1856. Las normas que regían la convivencia de esas viejas familias con los indios y mestizos están siendo reformadas. Se han convertido en grupos dominantes los hombres dedicados al comercio y la ganadería. Y estos hombres son en su mayoría nuevos, surgidos de la clase de los mestizos. Casi todas las familias aristocráticas se han dispersado y emigrado. Los que aún permanecen en Púquio han tenido que modificar sus costumbres. Don X. Anda en camisa y se le puede palmear en la espalda. Su padre caminaba con tongo y llevaba bastón con puño de oro. Cuando pasaba por la calle, había que salir de la vereda para dejarlo pasar. Nos decía un joven mestizo, dueño de un próspero negocio. Hasta en el cielo hay jerarquías. En Púquio ya no. Púquio está hablando de Púquio en 1856. La cultura en los cuatro hayos de indios de Púquio también ha sufrido la influencia de la transformación económica de la zona. Lo más importante, según nuestras observaciones, es el estado de colaboración activa que se ha creado en y algunos en entre los barrios, entre los indios y los mestizos, entre los hayos y algunos de los nuevos hombres principales. Otro factor muy importante es el hecho que la economía de los mestizos más sobresaliente no tiene relación de conflicto con la de los indios, sino que es complementaria. La asociación obligada de la administración de la comunidad oficial, asociación de indios, mestizos y aún de representantes de las antiguas familias, ha creado una situación nueva y ha demostrado que la asociación es necesaria. Un cabecilla de Pichalchuri nos dijo muy seriamente que su comunidad no progresaba mucho porque tenía pocos mestizos y que por eso ellos, los mayores, estaban empeñados en que sus hijos se convirtieran en mestizos. Y en conclusión, he hecho una referencia, uno de los primeros trabajos de él, puedo hacer una referencia luego a los zorros, en la que siempre, siempre hay una intención muy clara de ligar mundo occidental con mundo andino, de ligar clases sociales, de ligar y de transformar las clases sociales. Es decir, yo recién vengo a percatarme de por qué fue tan criticado en su época, Arguedas, y por qué fue denominado reformista. Y por qué fue tan criticado cuando aceptó la dirección de la Casa de la Cultura en el gobierno de Belón. Fue criticado precisamente porque postulaba un proyecto intercultural, porque postulaba un proyecto de construcción nacional, de integración social y cultural. Gracias. 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 Gracias.